Colombia, nuestra historia es fascinante. Han sido muchos años de crecimiento tecnológico y de innovación. Gracias al ingenio de mentes brillantes, el trabajo de nuestros antepasados y las acciones del Estado, hemos logrado ser lo que hoy somos. En esta línea te cuento esa historia para que sepas cómo el Ministerio TIC y las invenciones tecnológicas nos han cambiado la vida. La historia del correo nació en la época de la colonia con el Correo Mayor de Indias. Para entonces, los centros de operación de este se situaron en la Plaza Mayor de Santa Fe inicialmente y luego en la Calle Real, hoy Carrera Séptima. En 1553 se construyó la Casa Real Administración de Correos en la Catedral de Bogotá y años más tarde fue trasladada al Convento de Nuestra Señora del Rosario, hoy Edificio Murillo Toro. Hola, hola, sintonizando frecuencia. Radio Mintic te transporta al pasado. Cierra los ojos y sumérgete en este viaje. A finales del siglo XIX e inicios del XX, bajo el nombre del Ministerio de Correos y Telégrafos, la entidad administró esta invención que en la época facilitó la comunicación. 1865 fue un año importante, pues en ese periodo se envió el primer mensaje telegráfico entre cuatro esquinas, hoy Mosquera y Santa Fe. Y en 1913 se inició la prestación del servicio de radiotelegrafía en el país con una red conformada por 12 ciudades. Alerta, alerta, se está perdiendo la señal. Nos estamos actualizando. Invenciones como la radio y la televisión representaron nuevos retos para el país. Por ello, en 1953 nuestra entidad pasó a llamarse Ministerio de las Comunicaciones. Un año más tarde llegaría al país el primer televisor, una invención de 1923 que se consideraría el invento más importante de los siglos XX y XXI. Este nuevo ministerio asumiría su funcionamiento con base en los departamentos de correos, telecomunicaciones y giros. Desde esa época hasta la actualidad, la televisión sigue estando presente en la vida de los colombianos y el ministerio continúa administrando las políticas públicas de acceso y regulación a este servicio. Atención, algo positivo está pasando. Desde 1994 nos estamos conectando con las regiones y el mundo gracias a la Internet. Esta invención que nos cambió la forma de comunicarnos llevó al país gracias a un proyecto entre la Universidad de los Andes, la Universidad EAFIT de Medellín, la Universidad del Valle y Colciencias. Casi 30 años después, gran parte de la población colombiana está conectada, ya sea por un computador, celular u otros dispositivos móviles e inteligentes. El hoy Ministerio de Tecnología, la Información y las Comunicaciones, desde 2009, entre otras cosas, adelanta las acciones para seguir conectando al país de manera segura y responsable. Después de varios siglos y de muchas invenciones tecnológicas, continuamos transformando la sociedad a través de las DIC, porque creemos que con la tecnología logramos el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!